El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, la señora Botejara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Durante estos últimos 15 años, la relación entre los distintos gobiernos que hemos tenido y las comunidades autónomas nos ha llegado a la situación que tenemos. La situación actual, que es inaccesibilidad e inequidad entre los 17 sistemas sanitarios que tenemos ahora mismo. Es un compartimento estanco. Estamos de acuerdo con la propuesta del Partido Socialista. Sí que es cierto que en los últimos años, por el abordaje de las enfermedades raras, ha habido un aumento de las unidades de referencia en todo el territorio, no solamente, como se ha comentado antes, en ciudades grandes, sino que están distribuidas por todo el Estado, con la consiguiente limitación importante de la atención a estos tipos de pacientes. La solución depende de dos factores. Primero, recobrar lo que es el fondo de cohesión que se inició en la Ley 21 del 2001, del 27 de diciembre, que tenía como objetivo garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios. Lógicamente, esto fue previo a concluir las transferencias sanitarias. Estamos de acuerdo con el marco legislativo referenciado en la proposición, en la propuesta, la Ley General del 86, la Ley de Cohesión y Calidad del 2003, el Real Decreto del 2006 del 20 de octubre, para finalizar con el ya famoso Real Decreto 16 del 2012, donde el fondo de cohesión pasa a ser contemplado como fondo de garantía asistencial con carácter extrapresupuestario. Y voy a dar algunas cifras. Hemos pasado en los últimos años de 150 millones, que han ido paulatinamente disminuyendo. En el 2012 estábamos en 93 millones para el fondo de cohesión, en el 2013 en 36, en el 2014 en 22 millones, hasta llegar a 2,3 millones en el 2015 y cero euros en el 2016, dada la situación que tenemos. La alternativa que dio el Gobierno, evidentemente, no ha funcionado, sino todo lo contrario. Y nos queda otro factor, otro factor importante, que es el Consejo Interterritorial. El último acuerdo sobre este tema que se realizó en el Consejo fue el 26 de noviembre del 2008, donde se decidió que la derivación de pacientes se realizaría siempre a través del sistema de información del fondo de cohesión. Es clave para nuestro sistema sanitario el funcionamiento del Consejo Interterritorial. Un reto difícil que tiene la ministra actual, dada su situación de persona ajena al mundo sociosanitario. Todos los partidos políticos recogen en sus programas la sanidad pública, universal, accesible y equitativa. Ahora, empezaremos a ver qué de realidad hay en ello. Nosotros votaremos a favor y solicitamos un instrumento de control y seguimiento de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Botejara.